¡Suscríbete! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Sí! No estaba muy animada pero al final me he dicho, venga. Y aquí estoy. ¡Uh! ¡Menuda fiesta! Porque lo aprovechamos ahora para entrar y registrar el viso. ¿Cómo quieres entrar? Cálmate. Estas cosas hay que hacerlas bien poco a poco. Tendríamos que haberlo hecho bien desde el principio, Emilio. ¿Qué están haciendo? ¡Dispara, Ramona! ¡Dispara! ¡Dispara otra vez, estúpida! ¿No ves que se va a escapar? ¡Tí que eres como yo! ¡Dilo! No, Ramona. Tú nunca harías esto.